Es inexplicable decir todo lo que siento Todas las cosas que siento cuando te veo Es que tan solo de mirar esa sonrisa Tú me enamoras, tu mirada me hipotiza Tal vez no sepas lo que ahorita estoy pensando Pero mi corazón me dice que te amo Quisiera saber si tú me quieres a mí Si te emociona todo lo que hago por ti Quisiera saber lo que piensas tú de mí Dilo despacio que soy solo para ti Yo te aseguro que mi corazón es tuyo Yo te lo juro Dejando huella Pantera Hay tantas cosas que quisiera yo decirte Pero no encuentro palabras por describirte Cuando te miro haces que con un suspiro Mi corazón se aviento como mil latidos Tal vez no sepas lo que ahorita estoy pensando Pero mi corazón me dice que te amo Quisiera saber si tú me quieres a mí Y te emociona todo lo que hago por ti Quisiera saber lo que piensas tú de mí Dilo despacio que soy solo para ti Yo te aseguro que mi corazón es tuyo Yo te lo juro Yo te descubro que mi corazón es tuyo